Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Mi nombre es Melisa Landriel, soy licenciada en obstetricia. Estoy atendiendo en el CAPS de Villa Italia los lunes a la mañana y en las armas en la unidad sanitaria allá los lunes a la tarde. Con respecto al curso de preparto, que lo estábamos dictando en el CAPS del barrio de Grano, nos trasladamos a la sede del barrio Unión. Pueden pedir información en cualquiera de los CAPS y se les darán los turnos y toda la información para empezar el curso en ese CAPS. El curso de preparto pertenece al programa de equipos comunitarios de la Secretaría de Salud y Acción Social de la ciudad de Maipú. Municipio de Maipú Maipú, sos vos. Bueno, también esta semana estamos prontos a la celebración de lo que es tradicional para este municipio de Maipú y especialmente hace tres años que lo venimos desarrollando en el Club Independiente, un lugar amplio, grande, para que puedan entrar todos los chicos de nuestra comunidad para celebrar el Día del Niño. Un Día del Niño que van a estar los tremendos grandulones, un grupo de música infantil de la localidad de Yacucho que últimamente están teniendo un éxito muy importante, están recorriendo toda la provincia, recorriendo diferentes lugares del país y han llegado hasta México con su arte y su música. Así que contentos de tener los tremendos grandulones para celebrar el Día del Niño y van a estar también los payasos Pepote y Picaporte como para poner un tono de humor y una sonrisa en el rostro de nuestros niños. Más allá de los espectáculos estarán todos los peloteros para saltarnos, meter todos los juegos en la calle para que ya vayan llegando a partir de las dos y media de la tarde y divertirse y jugar en la calle en este encuentro, luego pasar adentro del Independiente para tener los espectáculos y también se compartirá una rica merienda como se hace todos los años y no van a faltar los sorteos de la cantidad de bicicletas que vamos a tener para sortear y para tratar de llegar a muchas más sonrisas y que puedan nuestros niños tener esa bicicleta que por ahí añoran. Pero más allá de eso, de un sorteo, es el hecho de compartir, de celebrar, de estar juntos viviendo este Día del Niño, los derechos que tienen los niños de tener un espectáculo, una sonrisa, un momento agradable en su día. Así que bueno, feliz día a todos los niños desde la Secretaría de Cultura y los esperamos este domingo 12 en el Club Independiente a partir de las 14.30 horas para compartir otra tarde mágica como estamos acostumbrados desde el municipio de Maipú. La Secretaría de Cultura La Secretaría de Cultura La Secretaría de Cultura Todo ciudadano debe respetar las normativas de seguridad vial. Si ves líneas amarillas en los cordones, no estaciones y respetá las sendas peatonales. Usar casco salva vidas. Cuando transites, siempre tenés a mano toda la documentación necesaria. Dentro de la ciudad, transita bajo los límites de velocidad. Los menores en el asiento trasero y con cinturón. Si ves, no conduzcas. Respetar las normas de tránsito hacen una mejor vida. Cuida y cuídate. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llamanos. La seguridad la hacemos entre todos. Si ves animales sueltos en caminos rurales, llamanos. Recuerda que la caza furtiva de nuestra localidad está prohibida. Llamanos. Si ves algún desconocido ingresando a tu establecimiento, llamanos. Porque la seguridad lo hacemos entre todos. Y ya. Y ya. Y ya. Agradecerle por su presencia y vamos a invitar al señor Intendente Municipal junto a vecinos de Santo Domingo a que hagan la inauguración de estas luces. ¡A la una! ¡A la dos! ¡Hola! ¡A la dos! ¡Hola! ¡Hola! Gracias a todos. Primero agradecer a todos los estudios públicos que estuvieron trabajando. Obviamente desde todo lo que es la cuestión de las luminarias LED, que es el plan Hábitat, y bueno, era la parte que nos estaba faltando, son 17 luminarias ornamentales, que son las que están en la plaza y en la entrada de la localidad de Santo Domingo, y bueno, después tenemos 17, que son las luminarias que ustedes están viendo alrededor de la plaza. La verdad que felicitar a todos, realmente agradecer a todos los chicos del Umbrado y toda la parte de servicios públicos y todo lo que es la parte de parques, bueno, todo lo que es, han estado regalando todos los bancos y bueno, obviamente estamos mejorando Santo Domingo poquito a poquito para la comunidad, así que contento con todo lo que está pasando. Agradecer a todos, realmente para ustedes va a ser un día, que bueno, mañana, adelantamos porque se dice que va a llover mañana, así que adelantamos un día antes, esperemos que no lluevan, pero bueno, era dar el motivo de que realmente también Santo Domingo tiene luminarias LED. Así que bueno, seguir trabajando, agradecer al delegado, a Florian Alza, que realmente también viene trabajando con todo el gabinete para llevar a cabo todo lo que se viene haciendo en Santo Domingo, obviamente, todas las mejoras, porque como todos sabemos, tenemos la salita que se está pintando, se ha puesto un sillón más moderno en toda la parte de odontología y bueno, vamos a mañana, seguramente vamos a estar inaugurando la biblioteca, una biblioteca que realmente se han estado, se está, bueno, ahora hay que empezar a llenar de libros, hemos llenado una parte de libros y juegos que es para la comunidad y seguramente vamos a seguir trabajando entre todos, aportando libros que por ahí tenemos en nuestras casas y bueno, para que la comunidad de Santo Domingo también tenga la biblioteca que, como todos sabemos, es muy importante. Así que bueno, venimos trabajando y obviamente la mejora también de lo que es la delegación y bueno, todas las cosas que se siguen trabajando, obviamente que viene acompañado todo de Fabián, que bueno, todo el tiempo está insistiendo en que tiene que mejorar Santo Domingo. Así que bueno, a seguir trabajando, agradecerles a todos, agradecer a servicios públicos, a obras públicas también, porque también hicieron su parte en los distintos lugares y bueno, agradecer a toda la comunidad de Santo Domingo y a los vecinos que se han acercado. Gracias a todos. Un saludo para todos los vecinos y todos los invitados que han venido de Maipú, la gente del gabinete. Un saludo para el señor intendente y todo el gabinete, todos los compañeros que han hecho un trabajo muy bueno acá. Estamos muy contentos. La verdad que se nota el cambio, es un cambio muy grande, ver las luces y bueno, espero que sigamos así. Siempre insistiendo con alguna cosita más y de a poquito tratando que vayan mejorando las cosas. Vamos a celebrar, justamente. Y gracias a la gestión del intendente que siempre está atento con Santo Domingo. Siempre que uno necesitó algo tiene el apoyo del intendente y el gabinete completo. Muchas gracias. 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 Nos encantó, bárbaro, un adelanto espectacular. La verdad que para Santo Domingo es una gran cosa. A mí casi 77 años que estoy acá en Santo Domingo. Este delegado ha hecho muchas, muchas cosas. Bueno, la verdad que estamos muy contentos y agradecidos, porque es lo que se hacía falta y lo que el pueblo más necesitaba. Muy contentos también con el delegado y también con el intendente por todo lo que ha hecho, ¿no? Lo que está haciendo también, porque ha traído la ambulancia, como han traído la camioneta, ahora las luces, ha acomodado la biblioteca, bueno, y después la sala también. Así que la verdad que estamos muy contentos y tenemos un orgullo muy grande de haber recibido todo esto, ¿no? Porque esto ni se esperaba. Así que bueno, así que una alegría muy grande para nosotros y bueno, y para todos ustedes también que lo están acompañando acá. Muy lindo y agradecido también al intendente y bueno, como el delegado también. Todo a poco se va haciendo. La verdad que nos sorprendieron porque hace, ¿cuánto que están trabajando? ¿Una semana, semana y pico? Sí, una semana y pico. Y bueno, sí, se ve más lindo, más espectacular, bárbaro. También es importante para Santo Domingo agradecerle al intendente y al delegado, por supuesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!